Muy buenas gente, bienvenidos a otro episodio más de Adel West, ya sabéis que va un poquito de Kratos Impostor, del oeste. Tenéis el primer episodio en el canal, episodio muy disfrutón, y esta vez no estoy haciendo streaming, así que imagino que habrá menos tirones. Tirones que por cierto, eran causados por poner los gráficos del juego en ultra. Ya sabéis que poner los gráficos en ultra es un poco absurdo, si subo los vídeos en 1080. Espero que no pete, porque he hecho el truquillo este de poner el lienzo del OBS en 2K y grabar el vídeo en 1080, así que espero que no pase nada raro. Ya que me ha pasado alguna vez, vale. Y por cierto, también tenemos novedades, novedades respecto a Zelda Ocarina of Time, la versión de PC, el porta PC, que han sacado nuevo update. Y ya podemos modificar los colores tanto del menú, bueno creo que eso ya se podía, pero del escudo a espejo no, vale. Entonces haremos una run para navidad o algo así, intentaré que sea todo en un directo. Y bueno, en el episodio anterior nos cargamos un par de voces, y este es uno, el vampiro. Vampiro al cual le cortamos la cabeza cual mimir en God of War. Espero que se esté escuchando todo bien, todo fresco. Le he subido un poquito el volumen a los juegos, porque he notado que están bajitos. Ojo. 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 Se ve muy guapo este juego. Y así quedárselo. Vale, tenemos dólares, hemos conseguido un montón de pasta en lo que llevamos de juego, pero no le hemos dado utilidad. Imagino que aquí será como un punto donde podremos hacer uso. Eh, ahí hay algo. Podremos hacer uso de los dólares, no? Hay mucha gente, alguien podrá comerciar. Prototipo del guantelente, hecho de plata. Vale, también comentar que tenéis Pokémon Púrpura subido al canal. Y comentar también que el último episodio estaba más dormido que despierto y de ahí que haya tanto fail. No estaba Foku, la verdad, pero quería acabar con el juego ya. Quedaba poco. Entre comillas poco, porque yo pensaba que quedaba como una horita de juego o dos como mucho y fueron cuatro. Vale. Pero bueno, ahí está. Y ya cuando saquen el mod de 60 FPS, si funcione bien y todo eso, pues lo jugaremos al escarlata. Vale. Pum. Disparo en el aire. ¿Esto qué hace? Potenciar el ataque. Creo que me voy a potenciar. ¿Y esto? No molestar. Cuando te curan no te pueden pegar, ¿no? Eso está bien. Vale. ¿Listo qué? ¡Pum! Nos dan una bala más. Eso está guapo. Y eso es lo que podemos hacer con los dineros. Venir a este man y comprar cosas. Vale. Pues nos tiramos ya de aquí. No hay nada más. Vale, tenemos esto. Vamos a investigar un poquito todo porque aquí no creo que podamos volver, al menos por ahora. dinero. O sea, fijaros lo importante que es el revisar todo, ¿eh? Aquí otra cosita. Hay tirones. Creo que tengo los gráficos en ultra. La otra vez no se guardó los cambios. Vale, están altos. Bueno, pues si hay tirones es lo que hay. No creo que sean muy molestos. De hecho, por lo general, la gente no se suele dar cuenta de los tirones. A no ser que sea el Pokémon escarlata y púrpura. Pero bueno. Yo soy muy tiquismiquis y me rayo mucho con esas cosas. Porque quiero que veáis todo bien. Aplaudan. Y por cierto, si sois nuevos en el canal, no os cuesta nada dejar un like y suscribiros, ¿eh? Bueno, yo no voy a hacer lo que hacen otros canales que ya he visto de suscríbete si quieres ganar esto. Pero que te suscribas y digas que quieres ganar eso no significa que lo estén sorteando. Y hay las trampas. Igual por eso no crezco, ¿no? Por no engañaros. Porque bien podría decir suscríbete si quieres ganar una Play 5. Vale, te suscribes, le das like porque quiere ganar una Play 5. Como la estoy sorteando, no. Pero tú la quieres ganar y por eso te suscribes, ¿no? No. 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 Si. Ojo que se nos vino los munsor. Pero... No. Hay más pillados el nuevo guantelete, ¿no? vale, disparo innovador desarrollado a dispositivo se utiliza como artilugio de apoyo en combate gracias a las capacidades de descarga creación de arcos voltaicos a voluntad a ver vale, se puede hacer parry, ¿no? con esto es como un escudo mágico, ¿no? o sea, eléctrico por cierto, perdí la partida, bueno, no es que la haya perdido sino que dejé a un familiar jugar un rato, avanzó la partida pero no se puede cargar la partida por slot, es automático entonces tuve que rehacer todo espero que eso se valore con liquens vale, que no nos hemos potenciado lo de las curaciones no no hemos hecho lo del escudo todavía, bueno, nevermind mantén L y para atrás para para traerlos a ver, hay que fijarlos, ¿no? esto no funciona hay que mantener vale lo que sí se puede abusar es de esta ataca a ver cómo era bueno, ese no es ni pretendía serlo este algo más no me acuerdo ya así de esto se puede abusar he hecho un parry vale, más gente no aparece ¿no? los enemigos no dan dinero ¿no? sería ya como tu Max bajo las explosiones vale, esto sí que lo vi en esta parte de ahora hay bastantes enemigos y se puede complicar vale, por aquí se puede bajar pero por aquí no vale, aquí hay mucho enemigo ojo, cuidado ah, también tenía que comentaros que algún día de estos hay que empezar Silean Hill 3 porque no sé si lo comenté ya creo que sí me estuve bajando mods bueno, primero hay que bajarse el juego la versión de PC que hay dos versiones esta es la versión normal que lo que es gameplay se ve muy bien en HD con HD de la época ¿no? y tenía como parte mala que las cinemáticas se vean como el culo entonces ¿qué hay que hacer? hay una versión HD y lo que hay que hacer es bajarse las cinemáticas en HD y mezclarlas con el juego original así una cosa muy rara más luego hay que bajarse un mod para que lo podáis ver en pantalla completa es decir no en 4 tercios sino en 16 novenos y que sea HD de verdad entonces un mod más luego el mod del mando que no me lo detectaba el pinche mando y cuando consigo que me lo detecte de repente los gatillos no te lo detecta porque por la época no por la época no diría que el juego original sí que tenía utilidad los botones L2 y R2 pero por lo que sea en la versión de PC no te lo detecta entonces necesitas un mod para que te lo detecte me lo puse y ni con esas me lo detectaba entonces tuve que configurar los botones de tal manera de que me pueda yo apañar para jugar al juego sin necesidad de usar esos dos gatillos como no se usan los dos gatillos que se hace usar los botones de los joystick el apretado el R3 y el L3 y aún así no me convencía el resultado bueno en el caso que me tiré como dos o tres días con esa mierda y ya que me he tirado dos o tres días habrá que traerlo oye porque no ah que se enganchase pero hay tipo que no baja así que que os parece la idea no sé si para este diciembre es que este diciembre quiero traer otra run de ocarina con lo del escudo y el randomizer por supuesto para el canal secundario quiero acabar este juego y Resident Evil 4 randomizer para el otro canal también el Pokémon no sé si le van a dar morcilla porque no lo estáis viendo es el nuevo y apenas habéis dado hay horas de visualización así que no sé ya iré priorizando conforme me apetezca pero vamos que seguramente esta semana a finales tengamos otra run de ocarina aparte que ya se pueden personalizar los guantes el color y eso oye esto no se puede pillar que me raya mucho que haya cajitas que parece que que brillan y no sean nada en verdad vale hemos activado eso para qué vale pues seguimos el tubo ¿no? el cable esto se puede romper pon dólares así que dejadme en comentarios que os parecen las ideas o que priorizaríais vosotros vale el arco eléctrico del fulminador puede utilizarse puede usarse para realizar una acometida hostia esto ya es ese quiero ¿no? mantén tal y tal para aparecer al lado de un enemigo tipo así ¿no? ¿qué problema? ¿qué problema? ah si le puede meter el combo de Jincafama eso está bien esto lo implementaron después de la película la de no sé qué venganza vale ahí no puedo subir ¿no? lo bueno que se está aquí vale quiero disparar aquello gracias si está muy guapo ese ataque y tal pero será igual de efectivo con un enemigo de estos super tochos con el hacha pregunto oye el sitio no es muy zombies nazis muy call of duty muy ya tú sabes ¿no? el típico profesor alemán chiflado que le da por tener máquinas de estas vale si voy por aquí es una trampa no se puede subir por ahí dineros esto es esto es secundario como es obvio suena un baus por aquí ¿no? esta máquina no se puede utilizar habrá que entrar por ahí 128 dólares bueno esta vez está yendo mejor por motivos obvios tenemos los gráficos en alto y no estamos haciendo stream o sea que tirones deberíais tener bastantes menos a no ser que los tirones sean por porque lo ves está intentando reducir esto 2k en 1080 para que tengáis mejor calidad es que el primer vídeo se veía pues eso es un juego rápido y cuando hay mucho movimiento distorsiona así un poco los píxeles y es muy molesto porque yo no veo eso y yo lo que quiero y deseo es que vosotros no tengáis que verlo así quiero que lo veáis pues lo más fiel a la realidad esto que tontería pero bueno así youtube en tweets pasa menos es lo acojonante por eso me gusta la plataforma pero bueno yo no puedo convenceros de que vayáis ahí porque para eso tienes que estar cuando yo estoy y ya es una complicación vale los puedo tirar al fuego y ya está boom 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 chequeate esto oye mucho enemigo hay aquí no vale por lo visto ese ataque nos cura así que cuenta como fatal lily no esto imagino que en youtube se va a ver pixelado que te cargas vale que ha pasado se ha roto eso ok no hay que darle hasta manivela ni nada vale hay que entrar por ahí pero boom 80 pavos no 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 perro siempre hay que mirar todo vale por ahí no hay nada así que vamos del lado al lado y a otro lado vale eso se puede romper pero es principal o secundario secundario me dejé una cajita en la primera en el primer episodio pero ya la cogí como he tenido que reiniciar todo por tonto esta vez si que me he hecho copia de seguridad del 6 por si acaso pero no creo que haya falta que haga falta usarlo me voy a bajar el volumen que luego acabo pues eso con el idiotizador que ya de por si estoy idiota pues imaginaros si no me escucho yo lo que quiero es que el juego se escuche mejor que antes lo que sí que es cierto que no has escuchado suficiente es que también depende mucho del juego eso ya no depende de mi y yo pongo un volumen más o menos establecido para todos los juegos ya hay juegos que tienen 50 veces más volumen vale se puede comprar aquí cosas pum matar a un enemigo en el aire otorga un 100% de probabilidad de que suelte una recarga de energía vale vale un combo más tocho esto igual me interesa pero el juego te indica que compres estos mantén tal para saltar hacia adelante oye muchos muchos combos de novedad debería aprender debería aprender a cubrirme más que nada porque no me estoy cubriendo nada vale ejecución donde está el otro ahora igual me he bajado demasiado el volumen y no escucho si hay enemigos o música no me dejo nada ¿no? no esto ¿qué es? whatever vale esto es secundario obviamente con los dólares se puede pillar mejoras hostia pues si ¿no? vale nos falta un arma ¿no? son tres vale se gastan los dineros ok y de aquí conseguimos el pañuelo este que no me lo puse sé que cambiamos los colores de ciertas cosas pero no recuerdo el que los trajes se desbloquean pillándolos por ahí mejoras ventajas esto es lo que hostias hay muchos movimientos guapos o sea necesitamos la pasta para eso exclusivamente si el juego tiene que ser largo o bien es largo o se le puede dar muchas vueltas tipo game plus con gozo jugar porque si no no tiene sentido no sé por qué hace eso su mano pero bueno es estos son duros pues matan ¡tum! ¡tum! me matan vale, por lo menos me he curado esto es ejecución, perfecto vale lo que me mata son las bolas esas bueno, más o menos solventado, ¿no? sí ya no salen más, entonces hemos venido por acá, ¿no? tocará que entrar aquí ah, casualmente hay un cadáver ahí y no se puede, vale, entonces por acá aparte que a mí de siempre me ha gustado el tema de los vampiros y todo eso en plan películas, videojuegos vlade, me gustaba en su día en los juegos de play 1 era jodido que te cagas y Bloodborne también mola parece mentira que se esté grabando bien Si se está grabando bien, significa que el vídeo se va a ver genial Ah, esta era la niña, es esa Se mueve como el Wesker y este hombre sobrevive en todo Le tiran una bomba, sobrevive, pum, ni un rasguño Los bichos esos, estos son más duros que los anteriores Tiene que haber alguna manera de potenciar el ataque para hacer más daño con los básicos Ya no son los típicos man estos con las anglicuelas Ya es otro nivel Lo que no sé es cuánto durará el juego Stop! ¡Nos tenemos que salir de aquí! ¡Nos tenemos que encontrar una posición defensiva Y una recortada, let's go! Trabuco Rentier Una escopeta recortada, disparo potente, ideal para combates a corto alcance Capaz de dañar a varios oponentes a la vez Usala con tal cuando no esté activo el tiempo de espera Vale, o sea, tenemos las pistolitas con el gatillo Luego con el triángulo O la Y Ah, no, eso es la X Me has trolleado con el color, pinche juego Vale, con la X, pum Carcazo, esto mola Vale, luego tenemos esto Eso también pega, pero expone demasiado Aquí tenemos que aguantar hasta el amanecer, ¿no? Oleadas y oleadas Esto no pega directamente Vale, me gustaría tener más combitos De golpes básicos Aumentar, qué sé yo El número de golpes Vale, aquí tenemos una curita Esto está bien Estos que disparan cosas Deberíamos ir tirándolos Oh Si viene Paus Eso es lo que quería Pero con el auto juntado no te deja Oh Su, 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 su Su Es el kill Eh Dineros 88 pavos ¿Qué más? Seguro que hay cosas secundarias Por aquí Se puede entrar por ahí Vale, habrá que ir por allá Pero qué pasa si vengo por aquí Es un atajo, ¿no? Nada más No hay dólares Ah, bueno, hay un cofre Primo de Kratos Primo de Kratos 237 pavos Eso ya empieza a molar más Necesitamos habilidades nuevas Eso está claro Y el rastro Recoger No me he enterado Cajita oculta Con 81 pavos Bueno, más enemigos, ¿no? Es lo que nos gusta Todo Ahí se lo ha cargado el pana Tirito en la cabeza Ah, que tenemos más vida ahora Mierda Eso es lo que quería Reventar al tocho Oye, la mejora de vida Es para un rato Nada más Cuando te la bajan De afuera Obviamente Las curas no me están curando más O sea Que no tengo más vida Es como un bufo temporal ¿What? Super sanguijuelo Vale Usa los puñetazos Del guante tal O el tal Con el revólver Para dañar O romper el escudo Del enemigo Vale Pues Mierda What? Se lo he roto Dios, ¿cómo te voy a poner? Imagínate aprenderme los combos Ahí está Lo que no entiendo Es por qué se regenera el escudo No, gracias Vale Y hemos aprendido De qué Hemos aprendido De que De que si le rompemos el escudo Se queda por medio Pero nos quita demasiado Vale Esto ya se complica demasiado Nos van a matar A ver si me puedo curar con este Un poquito Está jodido Vale Vale Mierda Me curo Y ahora tengo otra cura La bufo Está jodido Está jodido Vale 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 Me ha tirado mal El petardo ese Vale 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 Ejecución Uff Que focus he tenido ahí Me ha reventado Es tan difícil Tiene que ser Un super reto Es así Es así Ya es jodido Vale Podemos subir por ahí Opción 1 Podemos pasar por acá Opción 2 Pillar esto Dólares Y ya está Y ya está Era solo para eso Y continuamos Disculpad si me callo cuando estoy focus Pero Que si no Perdemos la partida Y perder significa reiniciar Y reiniciar No mola Me recuerda a una película Muy antigua que vi Que no me acuerdo Ni el nombre Creo que era muy buena Para la época Creo que se llamaba Vampiro Sin más Era como De los 80 Vale Me he dejado aquí algo Vale Que se supone Que hay que hacer Bajar ahí No A pegarnos O no Disparar A los que brillan Por algún motivo Son inmortales What Eso es la niña esa Que está Protegiéndolos De alguna manera Bueno A mi si no me ponen El puntito Para tontos No sé Donde Ah es por acá Vale Esto ya Se va de madre Imagino que tendré Que darles vueltas Sin más Y esperar A que tiren petardos Como hicimos Con aquel boss Vale Se han cargado A tres No les hago Ni mierda Y eso Y eso Que la escopeta Esta pegaba Un montón Voy a intentar Con esto Esto parece El meta Ahora Meterles Con Con el buen telete Vale Una menos Bueno Esto por lo menos Te cubre En las tres 160 grados Que iba En todas las direcciones Esto te expones Mucho Hostia Que vienen Tíos Con el H Este Apartense Ah bueno Había que aguantar Nada más Eso está guapo Ahora que Hostia No aguanto Soteando a todos Oh No No he entendido Bien Esa mecánica Pero bueno Ahora se puede Desmaterializar Y atacar Como flash Por algún motivo Por algún motivo Sit down And roll Up your sleeve We will save Your father Mr. Rendier Hey 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 It's fine He's the sales engineer Se parece chino No Se parece chino No Your gauntlet Is a thing of beauty Only a genius Can I need that fixed Yesterday I'll need a bigger lab If I'm gonna solve The mysteries of time travel Sir I mean How we doing Arrow Needs a skate go He won't leave Without someone A blame For that Fiasco Pissed off Little highborn Looking for her maker's head No one could have Predicted that I don't think She did all that For just a bono We're missing something I bet my last buck Will heal more From this Felicity tick Pretty soon I'm gonna check if Amelia Needs some backup With Harrow Who do I have to bend over In this bar And indiscreetly fuck To get some coffee Around here What a day See you in the briefing room Over hill No recuerda eso un poquito Devil might cry Está guapísimo El videogame No hay notas Que leer Bueno Esto sería un hospital De la época ¿No? Hay que ir por ahí Pero si bajo ¿Qué hay? Y algo más Siempre hay algo más Bueno Esta es la sillita eléctrica ¿No? Muy de la época También Y esto tiene pinta De que va a ser Un boss Más adelante Oye Podríamos pillar Más balas De rifle Pero si se le puede Apuntar Apuntar No Aumentar La potencia Sería increíble Vale Podríamos aumentar La potencia De Disparo en el aire Solo una bala más De la garra Esto yo creo Que nos puede venir bien Pero hay que hacer El agarre Previamente Esto es nuevo ¿No? El poder del trabuco A ver ¿Qué más tenemos Por aquí? Recogida Automática ¿Y de esto? Yo quiero Yo quiero más golpes Básicos Boom Eso es para hacer Golpes sincronizados A la perfección Como en los Street Fighter En los Street Fighter Si no haces los combos Perfectos A un ritmo específico No te entran Vamos a pillar este Tenemos más pasta Podríamos mejorar cosas Bueno ya se nos va de madre Pero bueno Estamos farmeando bien Todo lo que vemos En el mapa Pillando pasta Seguramente aquí arriba Haya más No hay el típico Cofre timidino Pues avanzamos Sin más Cositas Los documentos Deberían dar pasta También Vamos a investigar Todo Por si acaso Vale Por aquí ya hemos estado Vale Vale No aspiramos No Esto sería No progresar Y eso no está bien O sea Puedes resetearlas Eso está guapo Y aquí No hay armas Esto que va a ser Un mural De las armas Que tenemos ¿No? No 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 I stand here With my dick In my hand Like an idiot So again Could someone Please tell me How the fuck Did this happen Security services Were redirected To protect our Most valuable Asset And how the fuck Wasn't that me That was my father's call And it was agent Gravener's quick thinking That saved your life Sir For all the fucking Good it'll do Once I tell the capital That it's primary defense Against all kinds of monsters Just collapsed Just collapsed We'll take care of it Sir What from here This place is a shithole At the edge of fucking nowhere Don't be fooled By our humble trapping Secretary Harrow Calico cell Has the highest Survival rate In the institute As well as Its very best engineer We are your only chance Of turning this around Then I expect to report On those tick Assholes On my desk First thing Doctor And who the fuck Are you I uh Um Wait a minute I'm the best engineer You better be Because we need this thing Operational as soon as possible Before Harrow comes back To string us all up Harrow can suck mine How bad is it Well The glamour disruptors Fried Then we have the installation Around the power coupling Can you fix it or not It's doable But I'll need time A few weeks A month Topps We ain't got that lot We have to be ready To take down This Felicity character When we find her You mean if we find them We have no idea Where to even look Not necessarily Asso del diablo There's a canyon Surrounding the main trail And the unimaginative Locals call it The devil's pass De hecho Si me acuerdo Luego de la película Que os digo La voy a poner En la descripción Por lo menos Una imagen Para que la veáis Aunque sea antigua Scott Bloom Co-wrote The Institute Sanguisus We need Soldiers Not pencil Pushers I can't run around Looking for a missing egghead Hoping that Maybe he bring something To the table When did he last report Five days ago I was just hope Lo que sí que me molaría Es pillar Bueno Encontrar los trajes Que faltan No sé si habrá más trajes O más colores Nada más Pero habrá que encontrarlos Digo yo Fijaros Cómo se ve esto Voy a hacer una pasadita Así lenta Para ver si no afecta mucho El tema de El pixelado Que os pone Youtube Pero vamos Espectacular Cuanto menos Oh no Overhorse Overhorse Oh Vale Camino oculto Con cofre Obviamente No mucho Pero algo Y aquí habrá más Bueno Te avisan ahí De que te puedes comprar Otra mejorita Pero mejora de qué No me has pillado Esta No No podemos 3.000 A ver si me acuerdo De Vale A ver si me acuerdo De De usar la pistola Cuando le vemos A un enemigo Y eso que son dineros Habrá que bajarle A ver man Ah este no se puede bajar No Hay que recargar Vale Tenemos opción 1 Ir por aquí Y opción 2 Por el otro lado Bestiario Fijaros esto Esto no lo hay En el Pokémon Escarlata A ver Es que Hasta el Monster Hunter De la Wii U Se veía mejor Que el Pokémon No No sé Qué hacen Bueno Hacen lo de siempre No Sacar juegos Antes de tiempo O sea Antes de acabarlos Que diga Vale Vale Pero aquí Nada más ¿No? ¿Por dónde Se supone Que hay que ir? Habrá que escalar ¿No? Algo Ahí está Y eso que es un hombre lobo Así es Esto ya no son vampiros Que te esquivan Las balas Ostras Estos te reventan Estos hay que Estos hay que electrocutarlos Si o si Pero bueno Pero bueno Si me he cubierto Aunque te cubras Esos golpes Yo creo que te los comes Igual Hay que aprender Hay que aprender Como luchar A estos Porque parecen Enemigos Muy distintos Obviamente No son vampiros Creo que la única forma Es esta Imagino que serán débiles A la electricidad O débiles O lo único Que le puedes hacer Y ya está Es que no hay más O sea Las balas Las esquivan Los golpes Te pueden pegar Igualmente Aunque le estés pegando Tú Vale Se puede bajar Por aquí No sé Si será lo principal Hay que buscar Lo secundario Antes Siempre Y de secundario Aquí ¿Qué hay? Nada Esto Si acaso 89 dólares Que en la época Era Demasiado Y luego Abres Y te encuentras 29 Eso era ropa ¿No? O algo Ventaja Vale Vale Las cajas explosivas Hacen más daño Esto será el camino Principal O secundario Había otro camino Por el otro lado Si parece principal Ahora venimos Y aquí Y aquí hemos bajado Un salto Entonces No se puede volver Pues nada No hay de otra Por aquí No hay de otra Vale Esto está cortado No creo que haya camino aquí Obviamente Un poquito de dólares Dentro de las hierbas Ah bueno Tenemos aquí a Jason Ya está Muerto Joder Vale Vale Eso está guay Mierda Hay que abusar de esto O sea No hay de otra Como me he curado No lo sé La suerte Hemos venido Por donde Por acá Podríamos ir por ahí Y por aquí Seguro que hay algo Pero claro Ahora ¿Cuál es lo principal Y cuál no? Así es 103 pavos Las habilidades Son caretas Porque 3000 O 5000 No se consiguen 20 minutos Precisamente Vale Las cargas Del puño Las tienes que pillar Por ahí Vale Esto es solo Para un cofre Eso está bien Vale Vale Podemos bajar Por ahí O pillar Esto Eso hay que Pillarlo También Vale Y como saltas Yo quiero pillar Aquello Será por acá Es que no aparece Creo que ya he perdido La oportunidad A no ser Esto también Es muy de gratos Cuando está En la montaña Esa Con Atreus Oh wow Vale Este dinero Es obligatorio De pillar O hay que nadar En serio Ah no Pensaba Que cubría Más Esto Como está La niebla Esta azul Más o menos A esta altura De la cabeza O bichos Que están Debajo De la tierra Como en el Razo War En serio Dios Como se ve Esto Vale Podemos saltar Por ahí Principal O Creo que Cuando tienes Pasta Para una Habilidad Te lo avisa Al juego En plan Ya puedes Antes Nos han Avisado Bueno Aquí Se nos Podían Ah bueno Se van A transformar En nombre Pinga Uno Menos Ahora Me curo Y todos Felices Vale Todo bien Todo correcto Vamos dando Vueltas Esta es la técnica De los Zombies Nazi De toda La vida Vamos dando Vueltas Que vengan Aquí Que vengan Y Que hago Lo suyo Y ahora Un poquito De combo Facilito Con el ataque Ese Diría Que te puedes Hacer La nojita Con el ataque Ese Del rayo Pero bueno Ya sería Demasiado No No me he dejado Nada No No Al otro Documento Vale Cuando encontremos El 3D3 Significará Que estamos Cerca De un Boss No Como pasó Con el Tal Damián Ese Como se llame Debería Entrar No Verdad Puñetazo Puñetazo Hay que activar Esto Si nos dan Vida Obviamente Es porque Hay un Boss Ahí está Electrocutar Enemigos Grandes O nada No parece No parece Que se pueda Destrocutar Dios loco Me ha quitado Es el mismo Boss Que ya Hicimos Vale O sea Cuando nos salte Nos cubrimos Y ya está Mierda Mierda Vale Cuidado con las moscas Bueno Con todo En general No Mierda Voy a pillar Vale Quería disparar Al de al fondo Pero claro Está esto Que en medio Vale Eso no me lo puedo Cubrir Muere perro Muere perro Nada No se puede Vale Curación Eso está bien Y kill Es el mismo Boss Del episodio Anterior No es que Cambie un poquito No es el mismo Pero bueno En God of War También se reciclaba El troll Ese Durante todo El juego Pues ya está Ahí no se puede Entrar Vale Ya tengo Puntos Para gastar Como te indica Que debe ser Capitalista Vale Podemos aumentar Esto Y esto Y esto ¿Y esto qué es? Bueno Iremos viendo Es que no me Corre prisa No Vale Y este es el último Pero el boss Ya está muerto Esto es el bicho Subterráneo ¿No? Podríamos ir por ahí Opción 1 Ir por ahí Opción 2 Vamos por aquí Que parece secundario Así es No aspecto O sea Nos han dado Pero si ya tenemos Lo mismo de antes ¿No? O sea No nos han dado Un pañuelo nuevo Es el de antes Por aquí Nada Los gráficos Me recuerdan Mucho Al Monster Hunter World Y eso Está bien Joder Gente Ayer Me vi Tremendo gameplay Del Pokémon Arceus Y hay que Dárselo al juego Que se ve Bastante mejor Que el Escarlata Y el Púrpura Es triste Decirlo Pero sí Aquí Parece que va a haber Un boss Así es Sine Pokémon Sine Esto no sé Lo que es Nos va a hacer Excavar No Seguramente Le tenga que hacer La contra Nada Nada Bastante Useless Mi estrategia Vale Esa es la Strat Bueno Bueno Lo he intentado Por lo menos No tiene mucha vida Ah bueno Pero ya Le empiezan a salir Los bichitos Para amenar Un poquito El combate Me quiero tirar A este man Vale Habrá que leerse El cómo matarle A ver Historia Bestiario Claro Ahora ¿Cuál será? Hombre Los bichos Están Tampas Guapas Vale Estos son Los mapas Habrá que darle Una patada Cuando va Por esta Joder Lo que se haga Con la piedra Vale Me ha reventado Eh Mierda Que no le den Eso es lo que hay Que hacer Un poquito De contra Vale Muerto Me revienta Pero bueno Es un bauz Mal Lo que hay Ahí debería Haberle metido Patada Así Vale Si le paro Todos los golpes Se stunea Eso está bien Primero A los secundarios Me curo Para si acaso Está casi muerto Ah bueno Ese es el problema Que ahora hay Hombres lobos Los hombres lobos Solo un puto Coñazo Me lo cargo Vale Muertísimo Falta El hombre lobo Este Este es fácil Es darle Así Abusar De esto Y ya está Vale ¿Dónde estaba el tío Colgando aquí? Pero no se puede bajar Nueva historia Vale Pues imagino Que este sería El bauz bauz De la zona Blum ¿Es ese tú Ahí? Sí Es yo Pero ¿Quién es? Wow Es Jesse Renier Sir Splendiferous ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Blum ¿Quién es? Estaba sentado aquí Para investigar De una nueva Breda de Sanguíce Cuando llegué Encontré Un grupo de Familiadores Aparentemente Sentado aquí De sus maestros ¿Quién es? 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 Excelente pregunta, señor Mi tesis Es que Transformation Es Relativa A la sangre De estas Creatures De alguna manera ¿Quién es? 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 Efectivamente. No, esto es otro lado, ¿no? Es un bar. En algún lugar entre los barcos bajos y los bajos bajos, no sé. Puede ser que el daño colateral no era el único objetivo de los ticos. Puede ser que... ¿Los infectaron? No, de ninguna manera. Jess, guarde tus huesos y solo piensas. El Instituto se infiltró, y lo dejamos tú y William salir. Jess, cuando una tica se convierte a un familiar, se forman una especie de... Bond, el señor puede ver en la mente del servidor. Ahora, ellos hacen ese link con Sehi. El hombre que desarrolló esa arma que estás llevando... Edgar, nuestras ordenes son claras cuando las personas se infectan. Infectan significa morir. Esas son sus palabras. ¡Suscríbete! Tengo una idea. Recuerda esa cosa que traje de Morapas. Esa planta que era una base para una cura un día. No voy a ganar mi vida de mi padre con algún periódico magico. No es como que tenemos un montón de aces aquí, Jess. Tabano y sus lunáticos están llevando la lucha contra nosotros. Y yo no quiero ir a la guerra sin nuestro general. ¿Te? Bien. La planta podría volver a la ruedad de los ticos. Voy a ver si hay algo que hay en el labo, y tú... Voy a ver. Tú necesitas cuidar de la gauntleta. No me da una mierda con la gauntleta. Es espectacular. Y seguimos corriendo, ¿no? Hemos sido rompidos en la cinemática corriendo. ¡Pum! La animación ha parado después. Y este está barriendo sin tocar el suelo, ¿no? Es la joya. Vale, tiene que haber más dineritos y cosas que pillar. Tiene suficientes dólares para pillar, ya lo sé. Efectivamente. Uno de tres. Vale, por aquí nada. Hay que mirar todo 80 veces. Pero como veis, esto va rapidísimo en comparación. O sea, vengo del Pokémon púrpura. Y ahora girar la cámara así de rápido es otro mundo. Vale, es por acá. ¿Esto para qué? Ah, es una cámara secreta. Qué buena. Pensaba que se iba a echar un vinito aquí. Podemos restablecer todas las habilidades para cambiarlos de orden. O pillar otras. Pero no quiero. Más dineros. ¿Veis? ¿A qué ha aparecido esto? Antes no estaba. ¿Y qué más? Nada más. Vale, habrá que ir por arriba, pero no sin antes. Hostia, aquí están. Han sacado todas las tripas. Están diseccionando los vampiros. Un bracito ahí. Lo normal, vaya. Y aquí hay dineros. Antes no había. Ahora sí. O sea, entre misiones hay que buscar recursos por la zona. Y por aquí detrás, nada. Vale, señora, ¿qué dice? No. 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 No, no. Faraday's mutual induction phenomenon. Virgil, take it easy with the jargon, please. You're talking to a field agent. Diamagnetism, polyphase system... Uh, you sure you don't want to hear my radiography joke about... Never mind. Here it is. Long story short, I reverse-engineered the disruptor mechanism and identified the problem. Its energy consumption is off the charts. Best engineer in the Institute, huh? Before you jump down his throat, perhaps we can give Virgil a chance to explain himself. Miniaturization has its limits. If you want a working disruptor like this, you have to accept the fact that it won't be, well, portable. Like Amelia so kindly pointed out, I'm a field agent. As in, I go out in the field. If the gauntlet's not portable, it's useless. I don't mean to put your ass over the fire, but... Apparently you do. But, if we don't get it running, we're all done for. Can you make it work? Well, maybe if I could somehow get my hands on some spare coils from the original disruptor... Done. Where can I find them? Well, I'll be looking for the gloves to improve the glove. I got reports about a visual anomaly in a mining town called Baxter. It turned out to be a glamour. Director Rentier sent me there to deliver a crate of heavy electrical coils. They were designed to help our engineers disrupt the illusion. Unfortunately, before the team could collect any relevant data, the cell was destroyed by the ticks. Whatever they were hiding must have been important. They left no one alive. How will I know these coils, Virge? Just look for a miniaturized electrical resonant transfer. Okay, okay, that's not gonna work. Pack your shit, kid. We're out in five. I'll go down first and clear the way. Try not to get killed or Blackwell skin me alive. Right. Roger that, Mr. Jesse. Localiza la célula abandonada del instituto. Vale. Vamos a avanzar un poquito más, no mucho más. ¿Veis? Nos va a estar el juego recordando constantemente que tenemos dineros para pillar items. Carta 1 de 2. Vale, por ahí abajo no se puede ir, ¿no? No. Es que ya llevamos casi hora y media, entonces yo creo que ya vale. Como episodio. Ojo. Seguro que se vienen un montón de vampiros aquí. Ahí están. Eh, ¿por qué no puedo usar el guante? Ahí está. Se puede abusar de este ataque, pero se ha abusado menos. Mientras estamos haciendo el combo, somos invulnerables, más o menos. Facilísimo. Facilísimo. Vale, ¿y por aquí qué hay? Seguro que algo de valor. Un cofre. Y poco más, ¿no? Vale, podemos entrar ahí también o bajar por ahí. ¿Qué sería lo canon? Entrar por aquí, pillar esto. Esas son las cargas del guante. Y aquí dólares. Eh, no los pillas. Ahí está. Vale, nada más, ¿no? Pues bajamos por acá. Una cruz. Vale. Vara incapacitante. Lanza descargas eléctricas que incapacitan temporalmente a los enemigos y los electrocutan. Sin hacer ningún daño a seres humanos. Pulsa Y para usarla. ¿Cuál es lo que pasa? 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 Vale, hay que seguir haciendo esto. Vale, ahí me he calentado. Oye, ¿por qué no se muere? Chum, 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 chum. Oye, ya se está volviendo Dragon Ball. Me gustaría matarlos de una, pero no se puede. Facilito. Ya está, no hay más, ¿no? No le quita mucho. Media vida. Aprox. Vale, aquí tiene que haber cofre o dineros. Vale, ese puente se tiene que poder bajar. Y cada vez que pillo algo de esto no se guarda. Vale, esto imagino que habrá que retirarlo. Y ahora mover este. Es que tampoco tengo claro cuándo se guarda. No habría que empujar este para poder saltar. No, ¿verdad? Tom. ¿En serio? Vale, pues hay que ir al otro lado. Tendré que volver a empujar esto. No lo sé. Tendré que volver a empujar esto. Pero aquí me voy a pillar, ¿no? Ah, no tiene por qué. Vale, cajita con Pum, dólares. Por aquí. Y... Más dólares. Que si... Puñetazo. Vale, si nos dan esto será porque hay otro boss aquí. ¿Y esto para qué nos sirve? ¿Listos para qué? Aquí bien podría saltar, pero no quiere. Vale, otro de estos. Pero el puente este para qué? Es la cosa. Vale, digamos... Hemos hecho el puente. Y el puente es para que cruce qué? No lo sé, Rick. Habrá que entrar allí. Y esto ya no lo puedo mover. Hay que entrar aquí. ¿Será? Hemos tirado ahí un man. No sé para qué. No. Puro dólar. Pues no lo sé, Rick. ¿Se hará bajar por aquí? ¿De qué nos sirve? Ah, vale. Es por aquí. No había visto esto. Bueno, ha funcionado, ¿no? Ojo, pelearon. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Oh, that was illegal! las bichas estos tirando bolitas dan todas las cosas. he tirado ahí eso que no debería. este ataque está todo. también puedes tirar a los enemigos hacia ti. y el caso es lo mismo. ya no hay más nadie, ¿no? vale, pues a rebañar. ¿el camino es por aquí? seguramente sí, entonces. entramos por acá. ¿cómo? hay que activar otros tres, o sea, otros dos. holy moly. vale. aunque yo creo que es un buen punto para dejarlo por aquí. pero bueno, vamos a llegar al siguiente punto. para ver si pilla guardado automático. es que no sale nada en pantalla de si está guardando. es lo que me raya. vale, podemos darle ahí. ahora sí. y ya se queda guardado con los dineros. supongo. a ver si veo algún simbolito de guardado. vale, me mueve esto. y no. no veo símbolo de guardado. no. 286. eso ya mola más. ¿veis? ahora ya sí, ¿no? y ahora eso. rompe las otras tablas. ah, nos vamos a montar como en el Resident Evil 4. eso está chido. vale. pues yo diría que ya. vamos a ver esta cinemática y ya lo dejamos. ojalá se pudiese guardar manualmente. vale, actualización. eso significa que se está guardando. vale, ya he visto el simbolito. pues nada, lo dejamos por aquí. espero que os haya amado y tal. es decir, de nuevo, pues te suscribes. y si no, pues le das like. y todo eso. chau.